No sé si venían de error una moto, un chico, o no sé qué pasó y la policía los venía corriendo. Y bueno, y agarró y lo chocaron al nanito mío. Ocurrió otra vez. Dos ladrones huyendo de la policía chocaron a un menor. Fue anoche en barrio Hipólito Yurigoyen. Estaban acá a la vuelta con un nanito, estaban jugando al fútbol. Y bueno, entonces agarró el chiquito y le dice, correte un poquito más allá. Porque veían que venían los autos. Entonces él dice que miraba para los dos lados, pero al ver que agarró y dice que lo sorprendió cuando la moto... Porque venían muy rápido. Eran dos personas. Eran dos personas, sí. Y venían detrás un patrullero. Venía el patrullero. Sí, yo estaba acá en la vereda. Los delincuentes viajaban en una moto y eran perseguidos por un patrullero. En la esquina de Saldán y Urquiza, atropellaron al niño de 10 años. Fue trasladado al hospital infantil, donde constataron una quebradura en el pie derecho. Para los familiares, es un reflejo más de la inseguridad con la que conviven cotidianamente. Se dispararon, creo, y agarraron uno. Lo que lo hacían los policías y el otro, no sé qué pasa. ¿Cómo está su hijo, señores? Está un poquito mejor, pero está con el tobillo así, quebrado. Ahora lo tengo que llevar al farmatólogo ese, para que lo revisen de nuevo. Le han sacado tres placas ayer, la doctora le dijo. Sí, está durísimo el barrio Fraguero y Hipólito, pero... Menos mal, le hemos sacado al barrio. Porque no paso a mayor.